Trabajadores de diversas instituciones se sumaron a la campaña de recojo de inservibles programada por el Comité de Lucha contra el Dengue Chikunguya, la misma que se realizó el 4 de octubre en la ciudad de Atalaya. A pesar de la lluvia que despertó a la población de Atalaya, la campaña de recojo de inservibles se desarrolló con total normalidad, en la cual participaron cientos de trabajadores de las diferentes instituciones públicas como la Gerencia Territorial de Atalaya, Red de Salud, su Prefectura, Agencia Agraria, Marina de Guerra y la Municipalidad Provincial. El mismo alcalde de Atalaya, Pacho Mendoza, participó de la campaña de recojo manejando uno de los cargadores frontales para recopilar todo el desperdicio acumulado de las viviendas. Algunos pobladores aprovecharon la ocasión para botar televisores viejos, chatarrería y desmontes. Sin embargo, se pudo recopilar más de 12 toneladas de desperdicios que sirven de criaderos de zancudos cuando acumulan agua. Vecinos de la Junta Vecinal Miraflores y 8 de octubre saludaron la participación de las autoridades en esta campaña, lo que demuestra que están trabajando en el cuidado de la salud de la población. Bueno, fue favorable para una higiene, la autoridad que no se abandona del último que está quedando en la casa, tú sabes cuánta basura hay para que contamina a la humanidad, es muy importante, de todas maneras la autoridad está trabajando, no está abandonando a su gente, va a estar con cuidado de cualquier enfermedad, cualquier cosa, va a estar prevenido, va a estar sano. No, claro, todos los recursos es bueno, es bueno para la mejoría del pueblo, y quisiera que siga siendo así todo el tiempo, para que todo esté limpio. El mismo alcalde está demostrando a la gente, creo que deben ser todos así, entonces hay que apoyarlos, ¿qué más podemos hacer? La doctora Doris Tenorio, responsable de promoción de la salud de la red de salud, lamentó que algunas instituciones no participaron, además del poco interés que le ponen algunos pobladores en mantener limpio su vivienda, que con este simple detalle se podría evitar el incremento de zancudos y por ende las enfermedades, por ello pidió que se dé cumplimiento a la ordenanza municipal de multar a quienes no mantengan limpio su vivienda. Que si nosotros tenemos que empezar desde nuestra familia, desde el lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde nuestros hijos juegan, donde nuestros hijos viven, y la reflexión para eso es que el dengue nos va a dar a todos, no va a medir sexo, edad, raza, sino nos va a llegar en cualquier momento, y sobre todo el dengue hemorrágico, y la población nos está sensibilizando. Para esto necesitamos que se aplique la ordenanza que ya se ha estado dando anteriormente y que tiene que cumplirse esa ordenanza para el cumplimiento de todas las familias y de esa manera pues tener una multa. Vamos a llegar hasta ese momento que podamos aplicar esa ordenanza, entonces la reflexión es también para todas las familias, para que ellos pues ordenen sus casas, estén bien limpios, no tengan nada de que pueda hacer reservorio para el criadero del zancudo. Por su lado, el biólogo Johnny Flores, jefe de la Oficina de Vigilancia Epidemiológica de la Red de Salud, indicó que esta campaña de prevención prepatogénica es importante porque nos permitirá evitar que el zancudo se reproduzca, pues no habrá lugar donde poner sus huevos, por ello la limpieza debe ser un estilo de vida de todo atalaíno. Entonces es importante justamente este tipo de actividades porque vamos a disminuir el número de criaderos de zancudos y así también proteger contra esas enfermedades en la ciudad. Quiero agradecer justamente a todas las instituciones públicas justamente que han intervenido a pesar de las lluvias en el cual hemos salido justamente para hacer este tipo de actividades, pero aún así quiero recomendar a la población que este tipo de actividades no deben esperar hacer las campañas multisectoriales, sino que debe ser una forma de vida, un estilo de vida de todos los pobladores atalaíno para nosotros protegernos de este tipo de enfermedades tienen que ustedes recoger los suquiaderos, los inservir en las viviendas. Siempre mantengan sus huertos limpios y mantengan limpias también, libres de inservirles porque son en esos lugares donde los zancudos dejan sus huevos y inicia el sitio biológico del dengue. Entonces agradezco a todas las instituciones públicas, igualmente agradezco a la Municipalidad Provincial Atalaya, su alcalde que ha estado justamente colaborando directamente con nosotros, él en su cargador, otros en sus bolquetes, ayudando a recoger todos los inservibles, pero vuelvo a repetir que esto debe ser un estilo de vida del poblador atalaíno y debe tener conciencia de que la salud es también problema de todos y también todos podemos ayudar a solucionar ese problema. Según informaron, son 92 casos confirmados de dengue en toda la provincia de Atalaya, 75 registrados en el distrito de Reymondi y 17 en Cepagua, por ello emprendieron urgente acciones para evitar su propagación.